Música Yo tengo una mala maña, que a mi mismo me da pena Yo tengo una mala maña, que a mi mismo me da pena Que yo tengo toda mi cama, yo manejo camagena Yo manejo camagena Esa mala maña es mía, si me entiendes tú si ameo Esa mala maña es mía, si me entiendes tú si ameo Que yo me encuentro solito, yo manejo acompañado Música Yo manejo acompañado Música 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 Que yo no tengo mala malla Yo estoy haciendo fullería Para ir a la radio Estoy haciendo fullería Que yo no tengo mala malla Este es un maqueteño Y no se me quita Este es un maqueteño Y no se me quita nunca en la vida Porque esto es más rápido Como que lo tenemos Como que lo tenemos Lo tenemos como un asigo Quitando que te asigo Como una sola pata Y de cabeza que baja bacano Campeando, campeando Sazón, sazón Campeando, campeando ¡Eh! ¡Vámonos! 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 Música Me huele a conozco nuevo, me huele a pandemia Me huele a conozco nuevo, me huele a pandemia Me huele a muchacha linda, acabada de subir La deirela, yo acababa de subir Música 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 Música